Bueno, muy buenos días. Damos comienzo aquí al portal en un nuevo escenario. Estoy en el hotel donde se hospeda Fray Luciano, a quien quiero darle la bienvenida. Él es gestor general de la Fraternidad de Misiones Humanitarias Internacionales. Y bueno, estamos aquí para charlar justamente de esto, de este tema que de alguna manera lo convoca permanentemente. Y para empezar esta charla, Fray, me gustaría un poco que pudiera definir o darnos las características que tiene una misión humanitaria. Buenas tardes Maga, gracias por estarmos juntos nuevamente. Bien, el tema humanitario es bastante amplio y muchas veces se usa esa palabra para se referir a situaciones que en realidad pueden querer decir muchas cosas. En general se concibe, se comprende el tema humanitario como alguna situación extraordinaria a lo que se pasa normalmente en un contexto social. Por ejemplo, hay una guerra, hay un conflicto, hay un desastre natural incluso. Las personas son forzadas a migrar. Y en esa migración pueden causar esa situación de una crisis humanitaria. Y de qué manera se asiste a una, digamos, cuáles son las primeras medidas que casi automáticamente surgen para asistir a esa situación. Bueno, así como una enfermedad es algo excepcional en la vida de una persona, digamos así, una crisis humanitaria demanda un diagnóstico, un análisis del contexto, de qué estamos hablando, tanto localmente, en dónde se ubica la situación, como también el nuevo contexto creado por la emergencia. Es decir, por ejemplo, en Ucrania empieza la guerra, la gente empieza a huir para Polonia, fuimos a Polonia para estudiar cómo está la situación, tanto de Polonia, cuanto la gente que entra y cómo organizar todo ese movimiento para promover un diagnóstico y luego, bueno, definir un plan de acción. ¿Y cómo ven ustedes, digamos, lo humanitario, o sea, dentro de un contexto de importante emergencia, no? Bueno, mira, como decía en un principio, la gente en general interpreta el tema humanitario como si fuera una cosa solamente social. Claro. ¿Ok? Para nosotros organizamos las ideas para ampliar la concepción de la siguiente manera. Uno está en un país, bueno, Sudán, yo no sé, en donde existe ya una gobernancia, sus leyes, su idioma, su lenguaje, todo está ahí, ¿no? Y sea lo que pase socialmente, mimo un deterioro gradual o un desarrollo gradual, será siempre gradual. Y la gente está dentro de su ambiente. Es decirlo, hablan su idioma, tienen los suyos cercanos, familia, amigos, todo eso. Por más que tenga pobreza, lo que sea, están dentro de su contexto. Cuando uno aborda el social, el humanitario, perdón, estamos poniendo una capa más de situaciones que no existen solamente en la cuestión social, como cambio de idioma, de cultura, de alimentación, las pérdidas, los traumas, ¿no? El trauma humanitario puede pasar de un día al otro. Uno está acá en Buenos Aires, bueno, pasa algo, sea lo que sea, uno hay que, bueno, huir a Brasil, Uruguay, donde sea. Y claro, ese movimiento, esa agitación promueve lo que llamamos de trauma, que hay que ser tratado de una manera bastante específica. O sea, que hay un plan de acciones y de decisiones que, digamos, atienden justamente las cosas incluso más a largo plazo. Claro. En verdad, la crisis la entendemos en tres momentos, ¿ok? La crisis o el tema de un desastre natural siempre lo ubicamos en tres fases o en ellos, ¿ok? Lo primero, como preguntabas, es la emergencia en sí, pasa algo, lo vamos a mirar, hacer un diagnóstico. Lo primero, interactuar con las autoridades locales para crear una sinergia, actuar dentro de la legalidad de este país, de ese local. Luego, ¿quién ya está trabajando ahí, de ese lugar? ¿Cuáles son las demandas? ¿Cómo eventualmente movilizar la situación? Y existe primera asistencia, que es el primer auxilio, que incluye, bueno, abrigamiento, la gente está protegida, con sus derechos humanos preservados, ¿no? Digo, la vulnerabilidad un poco más alejada, más protegida, la parte de salud, higiene personal, agua, alimentación. Y todo basado en la carta humanitaria, que es un protocolo que luego hablaremos de eso, que regula mundialmente cómo se funciona, ¿no? La segunda fase es cuando ya se estabilizó la población, la gente está ya en un abrigo, en un lugar tranquila, con menos emergencias, sí, de primer momento, como hambre o sed, está protegida. Bueno, la segunda fase, estabilizar la población. Y luego vendrá la última fase, que es la integración o desarrollo, que es cómo colaborar para restituir el equilibrio cuando es una situación dentro de su propio país y cómo facilitar la reconstrucción de estas vidas, bueno, haciendo como un trabajo diplomático y también de mucho diálogo para favorecer capacitación, como hablaremos enseguida también, para siempre favorecer primero el idioma, ¿no? La gente hay que primero ayudar con el idioma para que ese que viene de otro país, de otro contexto, pueda mínimamente comunicarse, bueno, ubicarse, intentar pararse, ¿no? Bueno, tomando en cuenta esto que acaba de decir, cuando usted dice vienen a otro país, ¿cómo se decide a qué país van, digamos, estos emergentes de esa situación? Porque acá entiendo que hay toda una cosa de diplomática muy importante y que no todos los países además están abiertos a recibirlos, ¿no? ¿Cómo se hace esa cuestión, el primer movimiento, no? Bueno, el llamado mundo humanitario tiene una lógica, ¿sí? Una lógica de dónde parte todo eso y cómo está organizado. En general el mundo humanitario está diseñado, dibujado ampliamente como desarrollo de paz, el humanitario en sí mismo y el desarrollo en sí, que es integración, capacitaciones, medios de vida, soluciones duraderas, todo eso, ¿no? Bueno, nosotros siempre elegimos locales en donde están próximos, cerca de nuestra posibilidad de colaboración, o sea, queremos ser parte de la solución y no crear un problema más, ni para los demás y no para nosotros. Por lo tanto, en Grecia es así, por una cuestión estratégica del lugar, como entrada de Europa, desde África, en Medio Oriente, es así en Polonia por la necesidad, también, en Portugal, porque ya estamos ahí en Portugal, en Ginebra, porque es el lugar en donde estamos con la parte más estratégica, diplomática, de relaciones institucionales e internacionales, la parte más de polis, ¿no? Está en Ginebra, la parte más senior de articulación. Y en Angola, porque ya hemos estado ahí, años atrás, en colaboración con la organización local que atende niños y adolescentes, por lo tanto, nuestra elección para el lugar en donde vamos es cuando existe ahí una proximidad de algo estratégico para nosotros, o algún pedido de ayuda también. Por ejemplo, ahora en diciembre, vamos a participar de un evento importante en Tailandia, de profundización, bueno, de todo el sistema humanitario en cuanto a cómo perfeccionar la relación con los beneficiarios, con gobiernos, con pares, con agencias que trabajan con eso también, siempre buscando optimizar y valorar especialmente las organizaciones y personas que ya trabajan dentro del contexto. No llegar de paracaídas con la solución superhéroe, no. Nosotros consideramos eso bastante fuera de contexto. Imagino que deben haber distintas situaciones en cada una de estas tristes realidades que se viven, pero pensaba, ¿no? No es lo mismo asistir a un grupo de personas que tienen posibilidad de volver a su país, ¿verdad? Y que a lo mejor se encuentran con todo destruido o con nada, a gente que ya no tiene posibilidad de volver. Digamos, entiendo que el aspecto psicológico en ambos casos, ¿no? También no es menor a ser tratado porque, digamos, es una situación de impacto muy fuerte. ¿Cómo ayudan, ¿no? En este sentido? Buena pregunta. Mira, cada situación es bastante específica. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en Brasil, en el norte de Brasil, asistiendo ya desde 2016 los refugiados venezolanos. Ellos vienen, la gran mayoría, sin posibilidad de volver a su nación, por ese momento, por lo menos. Por lo tanto, esa parte de expectativa de volver está un poco más lejos. Claro. Aunque todavía es una gran aspiración que vuelvan. La condición no está. Entonces vienen para, por un par de tiempos, años, quizás, reconstruir algo y ahí poder eventualmente en el futuro volver. Pero el cerno de tu pregunta foca el tema mental en el salud mental. Que es muy importante porque, como decía, en un proceso de huida o de búsqueda de refugio, de protección, todo eso, uno se siente muy vulnerable. Claro. Y en esa vulnerabilidad, en ese miedo, uno queda muy expuesto a situaciones psicológicas y emocionales que alteran mucho su comportamiento incluso. Por lo tanto, es conocido en un contexto de emergencia tomar mucho cuidado. Como, es un principio que se llama no lastimar. Se dice no harm. Es evitar lastimar el otro más que él está lastimado. O sea, no tener expectativa que el otro te va a comprender, que la red de sección te da las aguas. No. El otro está realmente un poco ahí, sin norte, aguardando de alguna manera entender lo que está pasando y reubicarse. Así que, el tema de salud mental es tratado. En cada situación, nosotros tenemos un grupo, siempre información, mi amiga, porque mira, nosotros tenemos el pie bastante acá, como somos pequeños, intentamos hacer, pequeño pero bien hecho. Es decir, por más que tengamos un sector de intervención, de psicología en emergencia, hacemos esto con mucho cuidado. Primero, uno está entrando en un trauma de un individuo que tiene una historia. Que llegas ahí, cinco minutos, ya está, ya va a estar bien. Hay que tener cuidado. Existe una ciencia por detrás de eso, un conocimiento. Psicólogos de nuestro equipo acompañan esto. Por ejemplo, en el transborde de la presa en Brasil, de retos de mineración, en 2019, en Brumadinho, que es muy conocido. Hemos estado atendiendo familias que se vieron con pérdidas, ¿no?, de personas de sus familias en este desastre. Y atendimos, bueno, centenas de personas por un par de casi un año, seguidamente, así, acompañando su proceso. Así que algo muy delicado es que tenía mucho cuidado. O sea, volto a un contexto de tu pregunta. Cada intervención determina un cuidado específico a depender del origen. En este caso fue así. Por ejemplo, con Polonia ahora, hemos estado ahí. El tipo de huida de la gente fue muchas mujeres, con niños y ancianos. Porque los hombres no podrían salir de Ucrania, ¿no?, por la guerra. Entonces, era una población muy específica, con su vulnerabilidad específica, y con una expectativa grande de volver. Tuvimos ahí diez días cuando empezó el conflicto, en marzo, y volvemos ahora en julio, en junio. Y la gran mayoría había volvido. Por más que está todo destruido, preferían volver, así como está la Ucrania, de que estar en otro país, con otra condición, dependiendo de otra cosa. Esto que está diciendo ahora es muy interesante, Fray, porque es curioso, ¿no?, que a pesar del estado de destrucción que pueda tener mi casa, yo prefiero volver a que estar en otro país que no tiene nada que ver conmigo. ¿Y cuál es su mirada frente a esto? Yo creo que lo más que es muy maravilloso en tu pregunta es lo siguiente. Uno, cuando está en su país, en su contexto, en su cultura, tiene un sentimiento interior de identidad. Y su identidad también promueve una protección, porque los suyos están ahí, ¿no? Todo es bastante familiar. Y más que todo, uno también se siente un poco más autónomo y más proativo. Hay un tema de lo humanitario que es muy delicado, que nosotros siempre lo observamos con atención, que es el asistencialismo. En la primera etapa, la fase emergencial, sí hay que asistir, pero lo cuanto antes hay que promover lo que llamamos de participación comunitaria. Es decir, convidar e incluir que la gente que está siendo asistida participe del proceso. ¿Para qué? Para sentirse, bueno, un poco más activos y realmente responsables por su futuro. Por lo tanto, estar en su propio país, volver, pese a las condiciones, puede ser por ese motivo de, bueno, me siento seguro, estoy con mi idioma, mi gente está por acá, bien o mal. ¿Pero quién decide ese retorno? Porque en el caso, digamos, en el caso de Ucrania, si estamos en una situación de guerra, no hay, digamos, la probabilidad cayó una bomba, destruyó mi casa, ¿no? Digamos, ¿quién decide esa vuelta? ¿Ustedes acompañan o es una decisión que toma el refugiado en este caso y que va por su responsabilidad, digamos? Esta pregunta es muy importante, pero es lo siguiente. La respuesta humanitaria está dentro de un contexto que está basado en la Carta Humanitaria, que es un documento mundialmente utilizado como un estándar para regular y dar un poco un norte para cómo se atiende a una situación como esa. Y existe una ley internacional que es el principio de no devolución. La gente que use, que gane el estatus, un documento concreto de refugiado, tiene la protección de no ser devolvida por nadie, ni por el gobierno del otro país, ni por autoridades policiales, ni por ejércitos, por iglesias. Nadie puede pegar a una persona y decir, mira, mágate, mando nuevamente a Argentina, donde sea, porque ya está. Yo siento que es mejor para ti. No puedo. Y si es contra la ley, es un crimen humanitario, ¿ok? Por lo tanto, la decisión espontánea de volver es de este individuo, firmando documentos incluso, espontáneamente, desde que tenga firmado un documento de refugio. Porque, mira, yo puedo huir de Ucrania, ingreso a Polonia, tengo un derecho a visa de turista, lo que sea, pero no pido refugio. ¿Percibís? Pido para entrar en el país y quedar ahí porque, bueno... Es distinta la condición. El país está pegando guerra ahí. El problema, por ejemplo, el venezolano entra en Brasil y como que 10% solamente se declara necesitando de ayuda. La mayoría se considera independiente. O sea, ¿es distinta esa condición entrar a un país, pedir visa, que es decir, pido refugio? Sí, completamente diferente. O sea, que el refugio puede... Que brinda protección. Pero el refugio, el país puede negarse a esa posibilidad. No, existen internacionalmente, existen leyes transversales a todos los países, no con mención de la ONU. No digo que obliguen, pero quien lo firmó un tratado de refugiados está con compromiso de decir, firmar, si yo acepto esa ley y si entra en algún momento refugiado acá, soy obligado, comillas, a le dar el documento. Claro, evaluando antecedentes criminales, toda una situación que eventualmente es de seguridad nacional, ¿no? Pero internacionalmente está previsto, sí, el acogimiento es casi obligatorio. Por eso, de punto de vista estratégico y ético, muchos países evitan que la gente llegue hasta su frontera. ¿Me entendés? Por ejemplo, Mediterráneo. Hay unas zonas ahí que furan los barcos, impiden que les lleguen, dificulta al máximo, que una vez que lleguen, tienen derechos. Por lo tanto, es mejor evitar que lleguen... Claro, evitan que lleguen, claro. Fray, no puedo dejar de preguntar sobre los que asisten, ¿no? Porque son monjes, en su mayoría. Cualquier persona podría ser parte de este grupo de servidores. ¿Cómo lo tienen dinamizado esto? La organización funciona así. Nosotros somos una afiliada llamada Fraternidad de Misiones Humanitarias Internacionales. Es una federación internacional que reúne 25 afiliadas que alinean valores y, bueno, tienen muchos tipos de actividades. En ese contexto humanitario, nosotros no practicamos la afiliada religiosa, que son dos, que son María y la Ode en Gracia y Misericordia, de la cual yo soy parte. En ese contexto, solamente hablamos de lo humanitario, de lo social, de lo desarrollo, sin ninguna narrativa o dogma religioso. Por lo tanto, los servidores humanitarios son capacitados, lo que llaman de sector de intervención, ¿no? Somos entrenados, capacitados, concursos dentro y afuera. Nosotros somos puntos focales, por ejemplo, de la Asociación Esfera, que es un conjunto de protocolos internacionales, que, bueno, difunde y protege la situación humanitaria. Yo soy miembro del consejo de esta asociación en Ginebra también. Son puntos focales en Brasil y en Portugal. Y promovemos entrenamientos. Pero hay que estar formado para acercarse y ser un... O sea, conviene tener algún tipo de formación. Claro, Maga. Es delicado el tema de la buena voluntad, pero lo siguiente. La buena voluntad nos lleva con mucho corazón abierto y mucha buena voluntad, como se dice la palabra, la expresión. Ah, bueno, mirar qué está pasando y ofrecer ayuda. Pero como esto está bastante más regulado hoy en día, por conta de que en donde existe vulnerabilidad, infelizmente, existe la criminalidad. Es decir, tráfico de personas, prostitución infantil, tráfico de órganos, para cosas peores. Así que existe todo un conjunto de leyes que regulan eso y un poco modulan la posibilidad de una organización entrar en una intervención como esa, ser reconocida, acepta y entrar en un plan de mando, por así decirlo, mando colectivo, ¿no? Existe una reunión de organizaciones que, bueno, se divide, cuáles son las intervenciones de UNICEF, de Akinur, de Fraternidad, de Oxfam, etc., de Caritas, bueno, cada uno con lo suyo, pero todo articulado para promover sinergia, efectividad y economía. Por lo tanto, hay que tener conocimiento básico para no, primero, no hacer un estropeo ahí, una cosa menos positiva, y por otro lado, optimizar y alinear la acción con los valores de la organización y con el protocolo humanitario internacional. Pero claro, nosotros en nuestro portal, misioneshumanitarios.org, la gente puede entrar, hay una manera de cadastrarse, de inscribirse, en una pequeña entrevista, y dependiendo de la disponibilidad, de esa persona, ella ingresa en grupos de capacitaciones, de formaciones, y en ex meses, después de un periodo, estará apta, digamos así, a poder colaborar. Estaba pensando en esto que dijo hace un rato, ¿no?, de la criminalidad, cómo, digamos, de alguna manera, se hace presente, son como ventanas de oportunidad también estas, ¿no? Mira, la crisis humanitaria o un desastre natural promueve como una situación de acidez, ¿entendés? En el cuerpo, cuando quedamos ácidos, la enfermedad empieza. Un trauma es un gatillo, ¿sí?, activa una janela traumática donde empieza todo eso, ¿ok? Y cuando empieza, ya está ácido, hay que tomar mucho cuidado que empiezan los virus, bacterias, analogamente, estoy hablando, ¿no?, del tema de la criminalidad. En Roraima, así que llegamos, en un principio, en noviembre de 2016, ya se veía, naturalmente, la frontera abierta, la gente huyendo, y el grupo ahí ya, en los niños, por allí, o una cosa rara, uno ya empieza a mirar, ya sabemos que allí pasa algo. Claro. El tráfico de drogas, el tráfico de armas, o sea, hay que tener mucho cuidado y mucha neutralidad, porque muchas veces, estos grupos ya tienen una ciencia de cómo actuar. Es decirlo, se travesten de pobres, pobrecitos, lo que sea, y están ahí promoviendo una situación. No, su amigo de esa familia, esa mujer, que tiene cinco hijos, pero él es justamente un traficante, que está llevándolos para vender a los niños, poner a la mujer en situación de prostitución, y así por delante, ¿no? Pero existen dentro de eso también leyes, criterios, y siempre existen las organizaciones gubernamentales locales, como su inteligencia, para monitorear qué está pasando ahí. Y realmente es necesario, porque si no sería peor lo que ya es. Y realmente es muy triste lo que se observa, ¿no? Muy triste. Yo entiendo que estas situaciones, por más profesionalidad que haya en los servidores, ¿no? Y formación, hay un punto que lo emocional se siente tocado, digamos, es imposible que no salga la compasión, que no salga la empatía, ¿verdad? Con ese otro que sufre. ¿Cómo los servidores drenan? No sé si está bien la pregunta. Sí, sí. ¿Cómo drenan todo este sentir? ¿Cómo no involucrarse en la situación donde ya, en lugar de asistir, a lo mejor me está haciendo daño, y no me doy cuenta? En fin, la mirada sobre los mismos, sobre ustedes mismos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, pregunta bastante importante. Mira, nosotros, como decía, somos 25 filiadas que están alineadas con los mismos valores. Y esos valores también tienen sus vínculos en lo que llamamos de mundo interior. Que son valores humanos profundos que uno necesita tener bien claros para, bueno, para manifestarlos primero. Están siempre manifestándose, expandiéndose. Y pasa mucho que hablaste. Uno mira una situación y aquel punto que está de frente a tus ojos te está activando una situación semejante cuando eras niño, con tu vecino, con tu padre, con tu abuelo, con tu amigo, y activa la misma reacción. Y ese registro, por su vez, activa toda una reacción mental y emocional, y a veces hasta física, que ha de ser tratada. Por lo tanto, entendimos que el ideal es prevenir. La prevención técnica es un camino y, como le dijiste, por más profesional que no sea, uno es un ser humano. Por lo tanto, tiene sentimientos, tiene valores. Pero cuanto más alto sean los valores de ese servidor humanitario, tanto más tendrá herramientas, conocimiento y autocontrol. Para poder discernir qué está pasando acá, fuera de mi aura, con el otro, con la situación, o qué está activando en mí y qué estoy pasando yo, independiente de aquello. Son tres cosas, ¿no? Y cuando se mezcla mucho, uno se pierde mucho, queda un poco ahí, medio sin referencia. Y es muy delicado eso. Y claro, el otro está en situación de vulnerabilidad, de trauma, y está con una enorme expectativa de usted. ¿Te imaginas llegando a un campo en Jordania con 200.000 personas? Uno te mira como si fuera, no sé qué. Espera cualquier cosa de usted. Hay que tener mucho cuidado de cómo dices, lo que dices, qué haces con lo que el otro dice, qué expectativas creas. Por lo tanto, es un camino de maturidad profunda, ¿sabéis? No es... Es técnico también, hay protocolos, ¿ok? Pero hay mucho en el momento cómo lidiar con esa situación. Y dentro de ese tema, aprovecho para poner ahí un paréntesis, está el tema de PSEA, que es el tema de prevención de asedio sexual, que es algo en el esfuerzo humanitario extremadamente grave. Y cuando uno está en situaciones de vulnerabilidad, su cuerpo emocionado está muy vulnerable también, ¿ok? Está muy sensible, o ha perdido parejas, o está, bueno, lejos de todo. Bueno, es parte del proceso humano, naturalmente, ¿ok? Por lo tanto, los servidores humanitarios tienen un riguroso, por así decirlo, criterio que se llama PSEA, que es la prevención de asedio y de abuso sexual. Y eso es tolerancia cero, en general. Los donantes, incluso, tienen mucho rigor con eso, porque, claro, no puede un gobierno de un país nórdico que no va a donar por una organización que tiene registro de asedio sexual. Sería una cosa muy fuera de contexto. Entonces, volviendo a lo que preguntaste, el tema es técnico, pero también es dentro de casa, cada día nosotros intentamos hacer un briefing, una síntesis del día, preparar el otro día y promover la salud interna y externa de las personas que están participando de eso. Una cosa, está lindo, voy a Ucrania, vamos, vale, Polonia, está. Después de cinco días, uy, me quiero ir, porque acá está mucho, está mucha presión. Claro, un mes, uno ya está peor que el otro. Arafray, de tanto tiempo que usted está llevando, digamos, coordinando esta acción, pensaba, viendo a los colaboradores, observándose, incluso a usted mismo, siente que es una manera esta de desarrollar la fraternidad. Claro. Yo gosto mucho de la palabra solidaridad también, porque uno está sufriendo, usted puede ser fraterno, dando un abrazo, hablando con la persona, pero solidaridad es un poco más, que es, está como que dentro del otro, experimentando lo que él está viviendo. Empatizar. Empatizarse, exactamente. Y eso quita mucha superficialidad, hipocrisía, ¿me entiendes? De hacer una cosa, ah, sí, no, Maga, ya va a pasar. No, yo me solidarizo y sé que eso tendrá un ciclo para curarse, tendrá un tiempo, tiene mucha paciencia, mucho cuidado, pero sin duda alguna, buscarse fraterno en esa situación para nosotros, puede ser, por ejemplo, buscar que tengan dignidad, que sean proactivos, que tomen las decisiones por su futuro, no que yo decido qué le va a hacer, sé que en Argentina se va a Uruguay, se va a Brasil, se va a Chile, no, tengo las condiciones, te ayudo como quieras, como podamos, pero la decisión es tuya. Claro, porque como es un día para los refugiados, digamos, ¿no? Normalmente nosotros tenemos una rutina, nos levantamos, vamos a nuestro trabajo, se arrancamos, ¿qué rutina tienen ellos para que no afecte el no hacer? Bueno, como te decía en principio, son tres fases de la respuesta, el sistema de emergencia en sí mismo está ubicado en principio en un alojamiento provisorio, por lo tanto, todo allí es como una sala como esa, tiene como 10 colchones, están ahí compartiendo un baño, es algo bastante inóspito, ¿ok? Sí, pero ¿cómo transcurre el día ahí, por ejemplo? Nada. No, depende de la situación. En principio, hay un alineamiento de ritmos para que mínimamente se pueda atender a todos en bloques, ¿no? No, que uno acorde a las 7, el otro a las 8, el otro a las 10, el otro a mediodía, el otro va a dormir a mediodía, todo un con confusión. Un mínimo de orden se coloca ahí, pero no un orden impuesto, un orden mínimo para que haya dignidad, que es lo primero, ¿sí? Protección, que está dentro de eso, ofrece necesidades básicas, alimentación, higiene, todo eso, y bueno, y ahí, a cada situación, adaptar. Bien, una de las cosas que pensaba es, ¿cuántos grupos en este momento están activos? ¿De nosotros? En el mundo, sí. Bueno, nosotros estamos como organización, estamos en Colombia, estamos en Brasil, estamos ahora, por empezar en Argentina, ano próximo, así que acá también tendremos, próximo ano, la fraternidad de misiones, estamos en Portugal, en Grecia, en Ginebra, en Angola, actuando, pero no como organización, estamos ahí como organización internacional, no como organización local, y básicamente son estos países, y Polonia también como organización internacional, no local. ¿Cuántos años hace que están haciendo esto? Bueno, mira, nosotros empezamos en 87 con la comunidad figuera, en Brasil, y desde ese momento hacemos trabajos sociales, locales y regionales. El grupo fue expandiéndose, hoy estamos en 18 países, somos casi 2.000 miembros registrados, por decirlo, que colaboran en sus situaciones, bueno, que están pasando en su entorno. Pero en cuanto a la respuesta humanitaria, empezamos en 2011, con Nepal, luego otras intervenciones puntuales, de un par de semanas, en 2015, empezamos de manera más estable, en Grecia y Brasil, y ahora estamos ubicándonos también con la intención fija, en Portugal, Grecia, Polonia, Angola, Colombia empezó, como la pandemia paró también, por varias situaciones, y no Uruguay y Argentina. Pero crecieron en número y además crecieron en los países a los que llegan. Con lo cual, digo, ¿es optimista pensar que qué bueno que creció o en realidad preocupa que esto haya crecido porque está hablando de un deterioro generalizado que es muy triste? ¿Entiendes lo que voy? Sí, entiendo. La verdad, yo siento que el tema humanitario lo único que puedes hacer ahora es tornarse cada vez más frecuente. ¿Ok? Y lo social, como hablaba antes, tendrá una dirección de tornarse humanitario mismo localmente, como si fuera Venezuela. Dentro, es social y humanitario y también es humanitario internacionalmente. Para nosotros, que tenemos un principio de servir y no de... Porque mira, hablé en otra entrevista contigo, ¿no? El tema humanitario, infelizmente, ha transformado también en un negocio. ¿Ok? Se levanta mucha plata, la plata movimenta muchas contrataciones, mucho viaje, mucho... Y todo eso es un ciclo vicioso, pero que llegue a la persona al final de las cuentas son 2% del primer presupuesto. La mayor parte fica en el camino. ¿Y quién pone el dinero para todo eso? Por ejemplo... Son donantes privados y gobiernos, en general, ¿no? En general. Pero, solo para terminar la contestación de tu pregunta, entonces, para nosotros, no existe necesidad y tengamos piernas para caminar hasta ahí, estamos. Mimo, no implantando, implementando la organización localmente, como Angola y Polonia, llegamos ahí, hacemos un proyecto para nuestro tamaño y más importante que todo, entendimos que el mundo está en un desciende tan grande de valores, ¿no? En un deterioro tan grande en discernimiento, tomar decisiones que, estando en Ginebra, están en contacto a nivel senior con diplomático, con embajador, con todo eso, uno puede, en ese momento, también, bueno, sembrar semillas de más colaboración y reubicar un poco valores, plata, incluso, para ayudar realmente a las necesidades y no crear de esos negocios, ¿no? Así que participamos en muchos niveles de esas emergencias porque entendimos que tenemos que estar con la gente directamente y también con los que crean la situación y después la van a resolver, o sea, ¿me entendés? Sí, 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 claramente. Mencionó que van a estar en la Argentina también, ¿por qué estarían acá, estarían acá, asistiendo acá, a este país? Bueno, primero que ya tenemos acá los grupos nuestros en Buenos Aires y bueno, en otras provincias y como sabemos, el momento del país apunta para una necesidad de alguna ayuda específica en un contexto de vulnerabilidad y de cómo ayudar a generar lo que llamamos de soluciones duraderas, que son capacitaciones, por ejemplo, acá, quería compartir contigo, en Brasil, estamos con ese lugar que es un centro de capacitación, de emprendedorismo, en donde, bueno, fomentamos cursos, entrenamiento para que la gente pueda estar, bueno, instrumentalizada para reconstruir sus vidas, ¿no? y siempre pensando en algo un poco más simple pero no menos efectivo, soluciones simples como, por ejemplo, producción de alimentos, los cultivos, beneficiamiento al máximo de los alimentos, aprovechando al máximo lo que se cosecha, entre otras actividades, ¿no? Ese es el centro cultural de formación indígena que tenemos ahí en, bueno, en sociedad con la operación acogida de Brasil que es la respuesta oficial del gobierno brasileño, eso ahora es nuestra actividad principal con los indígenas y vemos lo simple que puede ser, lo benéfico que puede ser, lo interesante que puede ser, lo digno que es, seguramente, y la idea de estar en Argentina es justamente poder colaborar localmente acá con lo que ya conocemos de otras crisis y situaciones para un poco, bueno, ayudar a la gente también con los traumas, ¿no? Claro, pensaba si, digamos, se ve a la pobreza como una situación que requiere, ¿no? de la ayuda comunitaria, ¿es así? También, pero nosotros no partimos, nuestra intervención no es pensando en lo peor, en la pobreza, es pensando más en la dignidad y cómo atenuar, cómo mejorar, cómo fortalecer ese individuo para crear resiliencia para lidiar con la situación, por ejemplo, un de nuestros sectores de intervención más fuertes es la pedagogía de la emergencia, que trabaja específicamente con los traumas que las personas experimentan, especialmente niños y adolescentes en ese tipo de proceso. Entonces, a través de actividades, bueno, muchas actividades de educación, ayudamos a que ese trauma no profundice en la naturaleza de ese individuo y venga a ser una dificultad de integración y de reconstrucción del futuro, de relaciones y todo eso, ¿no? ¿Tuvieron alguna intervención en particular cuando estuvo la pandemia como organización? Estamos ya con los refugios en Roraima. ¿En el momento, digamos, donde se pedía el encierro de las personas, digamos, tuvieron una acción ahí muy puntual en los distintos países? Nosotros ya estábamos en Angola en ese momento y en Colombia. Tuvimos que fechar todo porque, claro, nosotros como somos sostenidos por donantes privados, no hacía sentido quedar en Angola sin poder salir de casa, sin poder ayudar, gastando un presupuesto que, bueno, fue donando para otro fin. Entonces, en el respeto y dignidad a los donantes, cerramos, volvimos a Brasil, así como en Colombia, aguardando mejores condiciones. Pero en Brasil, en Roraima, estábamos con gestión de cinco abrigos en ese momento, 2020, y no podíamos cerrar. La gente estaba dentro del refugio con, bueno, casi 800 personas. Claro. Era nuestra responsabilidad promover protocolos, cuidados, todo eso, dentro de ese contexto. Así que los servidores humanitarios de la fraternidad, misiones humanitarias, servieron actuando mismo en ese contexto ahí, bueno, protegiéndose de la menor manera posible, pero no salimos, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento que se atrevería a decir que es la más delicada a nivel planetario, digamos, de todos estos grupos emergentes? Bueno, se pregunta del lado de acá o del lado de allá, porque podemos abordar del lado beneficiario de la gente o del lado de las agencias. No, o podemos traer las dos miradas, ¿no? O sea, de ambos lados. Bueno, el lado de quien tiene el poder, por así decirlo, ¿por qué el poder? Porque uno, en una negociación como esa, diplomática, quien dice la regla es quien tiene la plata. Ese tiene un poder de determinar algunas acciones. Y el mundo humanitario, como decía, está en el momento de revisar muchas cosas, porque ya está percibiendo, y luego no está percibiendo ya que se está gastando muchísima plata con poca efectividad, es decirlo, es insostenible. Está así, mirando la, volviendo la mirada para el desarrollo, para soluciones duraderas, es decirlo, fortalecer que, en el lugar en donde está pasando eso, involucrar la población de acogida y los beneficiarios, promover soluciones, integración, enriquecimiento cultural, por ejemplo, y promover, bueno, todo, cultura, economía, sociedad, todo lo que se puede promover. No solamente darte, te doy el pan, pero no te enseño a pescar, es lo contrario. Siempre se está mirando para trascender esa etapa asistencial, pero hay mucha resistencia, ¿no? Porque hay mucha hipocresía en ese medio que tienen mucho cuidado, en ese llamado mundo humanitario, por lo tanto, lo más frágil en ese momento del lado de acá, de las agencias, es diálogo, la transparencia de diálogo, la no competencia, la colaboración, la complementariedad entre organizaciones, por lo tanto, la no competencia, bueno, todo lo que es sinergia y colaboración. Y trascenderá la hipocresía, los intereses particulares en detrimento de los intereses de la gente. Y por el lado de las personas están perdiendo un poco la credibilidad justamente sobre quién los asiste. Porque tiene el tema de asedio sexual, el tema de vivir de la plata, no te llaman que te prometen, o sea, una cosa es lo que se dice y promete, otra cosa es lo que realmente lo entregas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Bien, ¿y qué país está más delicado, podría decir? Y que conocemos en general. No, que ustedes conozcan en este momento y que, qué sé yo, digo, los refugiados de Ucrania, digamos, ¿dónde está puesto a lo mejor más la preocupación? Bueno, ustedes con Alice saben eso, la media es algo muy poderoso, ¿verdad? Es poderoso. Que tiene la información, la transmite como siente, como algunos, segmentos de ideologías y por lo tanto hay una crisis mundialmente escondida que se llama Yemen. Yemen está en África, en una situación muchísimo peor que Siria, muchísimo peor, pero quien causa esa crisis humanitaria son países de muchos ricos. Por lo tanto, la media, en general, necesita tener cuidado con lo que se dice sobre Yemen para no exponer el origen de esa guerra, de ese conflicto, por lo tanto, y por lo tanto de esa crisis porque si no, te cortan la plata. ¿Me explico? ¿Y no se habla de esto? Se habla poco y muy temperado, muy sazonado, pero claro, se habla mucho y el otro. Cuidado, porque ahí, ¿me entendés? Hay muchos... Otros intereses. Sí, otros intereses. Así que Yemen es una situación bastante compleja. Bastante compleja. ¿Más compleja que Ucrania? Mucho más, sí, sí, sí. Porque allá en largo plazo, en largo plazo hay una destrucción como que masiva. Es como que te da un remedio para morir y te quedan cinco años muriendo, ¿me entendés? Te quedan ahí un poco deterioro, un sufrimiento mucho grande. Una guerra muy impactante, pero las soluciones también que se ofrecen en primer momento también son grandes. Con Polonia y muchos países que han abierto las puertas, la gente al momento ya estaba bastante protegida. Tiene bastante ya ayuda. En Yemen no solamente no hay ayuda como no lo permiten. Lo dificulta. Claro, esa es la parte más difícil. Es un juego de interés que hay que tener que tener mucho cuidado. Así que el tema humanitario, como decía, se llama humanitario pero es bastante amplio. Y no sé si lo puede decir pero la intervención ¿de qué países están ahí en Yemen? Bueno, eso vaya público, a lo mejor no. Mejor no lo dice. No por mí, no por la organización, pero porque nosotros siempre tenemos también un cuidado diplomático de mirar bastante con atención lo que decimos, cómo decimos, qué contexto, porque una cosa flaca, un punto flaco del jornalismo, del medio como general, del periodismo, es sacar del contexto. Si saco del contexto y hago una palabra fuera de contexto, eso promueve un resultado en quien nos escucha, quien nos ve, quien nos ve tan constructivo. Y nosotros tenemos compromiso diante de Genebra, de todos los pares, de tener siempre una narrativa constructiva, complementaria, de alerta, de bueno, mira, cuida, está pasando la racha, pero nunca metiendo el dedo ahí porque eso no es el mejor camino para corregir. Hay otras maneras más diplomáticas, no hipócritas, bien entendido, ¿está? Derechas, son bastantes derechos, pero cuidadosos para no exponer a nadie fuera de contexto. Por eso no te voy a contestar. Bien. Cuénteme un poco cómo la gente se acercaría a ustedes, digamos, queriendo saber la agenda, queriendo saber dónde formarse en los distintos países. Sí, como decía, en nuestro portal, misioneshumanitarisinternacionales.org, allí hay un espacio, un ambiente dentro del portal, donde uno puede inscribirse para la secretaría, yo van a dar contactos con prosiguir, bueno, hay todo un afiche, digamos así. Es simple, sí, uno se coloca, bueno, tengo tres meses, 2023, de mayo a agosto, bueno, quiero conocer un poco más, cómo hago, y hay varios anillos de acercamiento para ayudar a esa persona a comprender dónde está, cómo funciona, ¿no? Bueno, funciona así, simple así. Bien, en todo este tiempo que le ha tocado, así un poco cerrando esta charla, por ahí, ¿qué es lo que a lo mejor más lo ha tocado asistir o que ha sido también determinante en su propia vida, ¿no? Como que decir, a partir de esto que yo vi ya mi perspectiva o mi mirada frente a las cosas cambiaron mucho. Creo que el ser humano siempre está buscando algo trascendente, consciente o inconscientemente, ¿no? Un poder mayor, un sentido, un significado, lo que sea. Es muy marcante cuando uno ve que ese tipo de situación te activa justamente eso, el encuentro derecho con algo profundo que el otro tiene, que no es eso que la superficialidad de la humanidad lo demuestra con un personaje que no es la persona exactamente. En una crisis como esa, uno es como es despido, ¿me entiendes? Está desnudo y cualquier artificialidad está mucho más fácil para ese individuo, para ese ser, manifestar lo que él es. Y en esa desnudez te saca lo mejor también y te animas a no juzgar por las apariencias, no pedir la situación porque está viendo, siempre buscar un poco más allá, especialmente tener el otro primero que usted. ¿Cómo dar todo lo que tenés de mejor, tanto internamente como valores, como actitudes, en cuanto a palabras, en cuanto, bueno, todo, para que el otro se sienta mejor, se sienta un poco más protegido, pensar en el otro, ver que el otro se está activando ese código, ¿me entiendes? De solidaridad, de fraternidad, porque es un mundo absolutamente hostil y competitivo, ¿no? ¿Y qué le dice al otro cuando el otro perdió todo y siente que Dios lo abandonó? ¿Usted, como monje, ¿no? Tratar de convencer a ese que está pasándola muy mal de que Dios está? Bueno, yo te voy a corregir el verbo convencer, ¿sí? Nosotros damos ejemplos, es decir, decimos a ellos que estamos con ellos, pero no decimos así con palabras, en el convivio con ellos vamos desarmando procesos de defensa que el ser humano tiene con el otro así un poco, a distancia, ok, porque, mejor así, pero, la medida que vamos solidarizándonos, ayudándolos, movilizando su mejor, nos alientando negatividades, por lo contrario, intentando percibir su mejor, para, bueno, mira, que inteligente sois, el niño, por ejemplo, ¿no? Bueno, qué capaz que sois, mira, fantástico, brava, mañana un poquito más, soy capaz, ¿me entendés? Te va creando credibilidad y más que todo, te va estimulando en el otro ese principio de dignidad, ¿me entendés? Entonces, no es a través de lo que uno dice, es a través de lo que hacemos, cómo hacemos y con ejemplos. Pero, ¿cómo reacciona al momento que alguien le dice Dios me abandonó? ¿Cómo reacciona usted en ese momento? No te abandonó porque estamos acá, ¿no? Si hay alguien delante de tuyo, después de ayudar a estar contigo, solidarizado, es una señal que lo que está hablando no es bien así. A veces conseguimos reorganizar las ideas y empiezan a charla. Y vamos, porque mira, uno cuando está traumatizado, bueno, todo es muy polar, todo es muy blanco, negro, todo es muy extremo, ¿no? Porque está así, está muy estresado. Hay que tener siempre sacado los extremos y bueno, a ver, para el medio un poquito ¿qué tal se habla un poco? Bueno, después de la moza hablamos nuevamente, ¿qué tal? Mañana hay un juego ahí con bolas coloridas, ¿qué te parece? Puede ser, es capaz, mira, te espero. Y de a poquito se va rescatando muchas cosas. Fray, me encanta, Fray Luciano, con quien estamos teniendo esta exquisita charla. Quería saber que, ¿cómo se los ubica a ustedes? No sé, en redes, la página web, un lugar en donde la gente pueda acercarse, incluso, donar, no sé si esto también es posible. Bueno. Sí, nosotros funcionamos de una manera voluntaria, es decir, pro bono, y lo que sostiene toda nuestra obra desde 87 son donantes privados. Cuando tenemos alguna sociedad, alguna parcería institucional, partnership, está incluso dentro de ese presupuesto mutuo solamente lo que es logística. Viajes, desplazos, pero no nuestra actividad en sí, esta siempre será pro bono, porque es como nosotros somos. Eso es así, es transparente, así como estoy diciendo. Bueno, claro, por lo tanto, aceptamos donaciones, son muy, muy, muy válidas y muy necesarias y que estén cientes que no son para nosotros, no para nuestro propio enriquecimiento, mejoría. Siempre aplicamos donaciones para implementar próximas acciones y llegar a nuevos locales de personas y situaciones, no es para nuestro propio disfrute, así decirlo. Aquí está la página web más importante, aquí es missioneshumanitarios.org y todas las redes sociales vinculadas a este portal. Ahí está toda la información para interactuar, acompañar los videos, postajes, todo eso, los posteos, ¿sí? Perfecto. Y todos son bienvenidos independiente de su edad, ¿ok? Hay gente joven, hay gente adulta, hay gente más anciana, con mucha experiencia. Nosotros evitamos tener esos prejuicios de la edad, de no sé qué, no. Bueno, ¿quién es el ser que se aproxima, qué necesita? Muchas veces uno viene por un motivo y termina por el otro, ¿entendés? Hay que tener mucho cuidado, pero todos son bienvenidos. ¿Alguna reflexión final sobre todo lo que charlamos? Que sienta que con eso ya estaríamos cerrando casi esta charla. Gracias. Yo siento que el tema de la empatía, crear la empatía y el diálogo es lo más importante en el mundo, ¿sabes? Uno ve que dentro de la crisis, dentro de organizaciones, grandes organizaciones, hay muchos sectores, ¿no? Sociales, religiosos, económicos, políticos, donde sea, hay mucha poca tolerancia, mucha poca posibilidad de profundizar lo suficiente para intentar comprender el otro, dialogar lo suficiente para entender de qué está hablando, basado en qué está defendiendo alguna posición, cuál es su perspectiva, para intentar generar un diálogo constructivo. O sea, como síntesis, el diálogo para nosotros es algo muy fundamental, muy importante y que podría prevenir muchas situaciones. Rae Luciano, muchísimas gracias por este tiempo y todo esto que hemos compartido y por la tarea que están llevando adelante. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.